Estuve un año en el canal, en recepción, bueno, estuve en archivos y también estuve en algunas tareas que me daban. Bien. Bueno, ¿cuál fue puntualmente el trabajo cuando dijiste archivos? Vos tuviste la posibilidad de prácticamente ver varias notas realizadas por la gente del canal. Sí, varias, fueron bastantes. Bueno, tenía que ver todos los videos y de escribir las personas que entrevistaban, qué es lo que decían, todo eso. ¿Y tenés un cálculo más o menos de todo lo que fue en este año, aproximado así, de notas que estuviste haciendo, archivando? Ay, no sé, fueron bastantes. Yo creo que cien, no sé si más. ¿Puede tomar también? Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vos de por sí ya estás estudiando una carrera. Bueno, estoy estudiando un marketing digital y, bueno, estoy viendo qué hacer a la mañana, capaz que hacer otro curso y seguir estudiando algo más. Bien. Para que también sepamos, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue el trabajo con tus mismos compañeros también? Bueno, sí, fue muy lindo. La gente también es muy linda. Me gustó todo, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Bueno, ¿lo volverías a hacer? Sí, fue una linda experiencia, sí. Sí, verdaderamente ha pasado rápido. Ha sido una experiencia muy hermosa y lo que a mí me habían encargado fue participar en lo que era la instalación y el manejo del internet y tele. Bien. ¿Te resultó fácil, difícil? ¿Cómo fue ese trabajo en este tiempo? Al inicio fue complicado porque no era nada comparado a lo que yo había aprendido en la escuela, pero con el tiempo y gracias a la paciencia de mis compañeros he aprendido bastante y he mejorado en ese campo. Sí, a diferencia del inicio, ya hasta me es natural el trabajar, el poder instalar, el tratar con la gente, entender qué es lo que querían, tal, a lo que antes al inicio era complicado. Lo único es que también me apena tener que despedirme de los que se han convertido en mis compañeros. Bien. ¿Y cuál, puntualmente, qué era un día de tu trabajo? A ver, contanos. Por ejemplo, ¿qué hacías? Y lo primero era que salíamos a las siete y media, ocho de la mañana y íbamos con las chatas de la cooperativa a los domicilios de las personas que nos solicitaban el internet, el tele, ambas cosas, hasta teléfono. Y era primero ver dónde teníamos que poner el aparato, cómo querían ponerlo, si querían el cable colgado, si lo querían oculto. Y nos encargábamos el resto, ya sea perforar, pasar el cable por un caño, lo que sea necesario, para que quedara la comodidad de ellos. Perfecto. Bueno, ¿se aprendió mucho, entonces, en ese tiempo? Demasiado, bastante. De hecho, estoy muy satisfecho con lo que me han enseñado. Me han abierto todo, todo el campo de lo que yo tenía aprendido de comunicaciones. Muy bien. Bueno, ¿lo volverías a hacer? Gustosamente. Realmente paso muy rápido. Decimos, sacamos la cuenta de cuándo terminaba para ver y paso tan rápido ese año. Después, bueno, iba al banco, tenía trabajo de depositar cheque, depositar efectivo. Después, me tocó dos meses en el cobre de la luz, ahí en parte de caja, y después hacía todo un poco ahí en parte de tesorería. Bien. ¿Fue un trabajo difícil? ¿Vos venías egresado de...? Del comercio, no, no. Fue trabajo fácil, agarré la mano a todo lo que me mandaron, gracias a Dios. Así que, bueno, me resultó fácil. Bien. ¿Cómo es el ambiente trabajando en una empresa tan importante como es Covil Ross, en donde también viene mucha gente, se maneja dinero? Y yo, la primera experiencia que tengo, y muy, muy bien, muy todo correcto, todo bien, digo. Bien, bien. ¿Lo volverías a hacer? Sí, sí, obviamente. Obviamente que lo volverías a hacer. Bien. ¿Muy conforme, entonces, en este año de trabajo? Sí, sí, muy, muy conforme. Ya estuve hablando con Mariano, ahí Mariano, Soledad, la parte de los que son mis compañeros, digamos. Me quedaría, me quedaría, obviamente. Así que, bueno, eso, nada más. ¿Y qué tenés pensado hacer a partir de ahora? Y estoy pensando en buscar algún trabajo y, bueno, en vez de si puedo tener posibilidad de estudiar, voy a estudiar, sí. Bueno, para mí esta ha sido mi primera experiencia laboral. Realmente para mí me sirvió un montón. Tuve unos compañeros de puestos de trabajo, muy buenas personas, me acompañaron en todo momento. Y lo principal, me tuvieron una paciencia increíble. Bueno, yo me encargo de hacer facturación, control de stock, me encargo de entregar las mercaderías a las chicas. Perfecto. ¿Ese era tu trabajo de todos los días? Sí. De todos los días. ¿Fue difícil? No. Al principio, bueno, al principio, sí, no voy a mentir, sí me costó mucho aprender. Porque al ser mi primera vez, como que no entendía mucho qué hacer, no entendía nada sobre facturas, remitos, nada. Pero ellos me tuvieron una paciencia increíble, me explicaron en todo momento, estuvieron ahí para apoyarme. ¿Vos sos egresada de...? Me recibí de Técnica de Administración de Recursos Humanos. Perfecto. Bien. Este trabajo que tuviste aquí en Covil Ross, para vos te sirvió mucho, como decías, una primera experiencia. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Realmente sí, me encanta el puesto y todo el compañerismo que hay acá dentro de la cooperación. Bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque ya finaliza, ¿no? Este trabajo, este año. ¿Qué ha pasado muy rápido? Bueno, yo estoy pensando a futuro, estoy buscando en otros lugares, pero el puesto realmente me encantó y estoy buscando algo de acorde a eso. Bien. Que sigan pensando parecidas. Sí, sí, porque realmente me encantó el puesto y el apoyo y todo lo que hubo dentro de ahí. Ángel, bueno, mira, no ha estado conmigo, ha estado con los chicos en la calle, pero bueno, los comentarios de los compañeros de él han sido muy buena referencia. Su compromiso, su responsabilidad, su conducta, muy educado con los asociados con los cuales ha tenido que estar en contacto con la gente, exactamente. Fue una experiencia muy linda, ya es el segundo año consecutivo, donde tenemos, siempre tomamos entre cuatro o cinco pasantes por año. Esta fue una tanda de cuatro pasantes del plan Primer Paso, del plan del gobierno de la provincia de Córdoba, una pasantía rentada, donde, bueno, tratamos de ubicar a los chicos en cuatro secciones donde ellos pudieran sentirse productivos, donde hiciera falta una persona, digamos, que pueda ayudarlos a los equipos y que sea productivo para ellos, ¿sí? Así que, bueno, tuvimos un pasante en el área de tesorería, en las cajas, una pasante en el área de compras, un pasante en el área de comunicaciones, de internet y TV, y un pasante, una pasante en el área de la televisión, en la productora. Así que, bueno, la referencia de los compañeros de equipo y de los facilitadores es que, bueno, ellos han sido muy buenos, muy responsables, no tuvieron nunca una ausencia, siempre llegaron a tiempo, así que, bueno, se sienten bien ellos como pasantes y desde acá de la cooperativa también saber que contamos con gente responsable y que por ser tan jóvenes pueden entender lo que es la inserción laboral. Es su primera experiencia de trabajo, así que, bueno, fue muy buena. Y vivieron realmente lo que es trabajar en COVID-ROS. Exacto. Saber lo que es cumplir con un horario de trabajo, cumplir con un uniforme, saber que tienen que respetar, acatar órdenes. Bueno, acá el clima de trabajo es muy bueno, así que siempre desde el primer día se los insertó en sus equipos y se los trató a todo el mundo por igual. A un empleado se lo trata igual que a un pasante, así que, bueno, eso hace que ellos también se sientan muy cómodos y que, bueno, llega a esta instancia y no se quieren ir porque están muy contentos, así que, bueno, eso es muy lindo. Ellos tienen que cumplir cuatro horas, que es lo que rige, digamos, el plan. Y, bueno, digamos, dentro de esas cuatro horas se determinaba, pero es de lunes a viernes. Por ahí a lo mejor había actividades donde eran más fácil, digamos, que ellos hicieran a lo mejor de 8 a 12, en otros de, a lo mejor entrar un poquito más tarde, de 10 a 14, todo dependiendo de la actividad que realizaban, pero siempre cumpliendo las cuatro horas. ¿Hay alguno que quedaría en COVID-ROS o no? Mira, desde el año pasado nosotros determinamos que estas personas tenían que acompañar a las secciones, ¿sí? Cuando nosotros determinamos que hace falta una persona, se tiene que pasar por una selección de personal. Entonces, en ese caso se tiene que incluir a ellos, en el caso que hiciera falta en alguna de esas cuatro áreas, incluirlos junto con el resto de la gente que se postule para una selección, incluirlos a ellos, ya que ellos ya tenían un año de experiencia en el trabajo acá adentro. Pero, transcurrido este año, no hubo selección de personal en esas áreas. Entonces, bueno, por el momento no. Ellos ahora terminarían el año, obviamente que cargan sus currículum en la página y van a tener una posibilidad, ya que tienen esta experiencia previa, ¿no? Como un punto a favor. Pero, por ahora, digamos, acá cerraría esta instancia y darle la posibilidad a la apertura de una nueva pasantía 2024, sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!